¡Horale pues! Vamos a cantar un corredito, se llama el 4x4, homenajeando al señor Artemio González, de Acción Oaxaca, sí señor. Claro que sí, un corredito muy sonado por allá, por el rumbo de Oaxaca, para toda la raza de Oaxaca, señores, guerreros también. ¡Horale pues! Vamos a cantar este corredito, algo bonito, y suerte de copa de honor, saludos también. También quiero mandar para José, que se encuentra aquí con nosotros, José Arellano, para mi compa Samuel, aquí los camaradas, saludos. Tenemos colegas también por acá, señores. ¡Horale pues! Vamos y dice, suerte de copa de honor. ¡Horale pues! Vamos y dice, suerte de copa de honor, saludos también. ¡Horale pues! Vamos y dice, suerte de copa de honor, saludos también. ¡Horale pues! Ya Vicente, suerte de copa de honor, saludos también. Muchos dicen que en el abrazo he seguido a Nueva York Todo eso fuera cierto que necesitaba el valor Si alguien ha dejado el paso, no se pique compañero Cualquier negocio es bonito porque se gana la vida Respeto a los que se abiertan porque se repara el poder Cada uno ya está en el sueño, no se repasa el culín Dejen las cosas como andan, contándose como ponerla La envidia no fue negocio que vi en tener problemas De arriba, guajaca, con paz ¡Epa! De acuerdo a mi acuerda, pero que no he cortado a la distancia Por lejos que yo recuerdo, en progresa es mi esperanza Es el limón, pa' que no pude, ya sabe la casa La vida, ¿qué hay en cuenta lanza? Aquí es tu manera ata Cuentos se ponen a un presenso, que hay alguna ganancia Y sueños no siguen sin desde los eyeshadow Son de una puerca Ahí se anda con cuidado, porque la cosa es caliente Arriba me pico en él, y se empeñe toda su gente Órale pues señores, ahí quedó el 4x4, algo de Artemio González de Acción Guajaca Claro que sí, un homenaje para el señor, saludos cordiales, gracias